En Villa Comaltitlán, cuantiosos daños materiales fue el saldo del incendio que sufrió la vivienda propiedad de la señora Reina Ozuna. La afectada dio a conocer que de pronto vio como su casa ubicada en la primera norte número 3, atrás de la presidencia municipal, se llenó de humo y como crecían las llamaradas que acabaron con todas sus pertenencias. El incendio fue sofocado por elementos de la policía municipal que se ayudaron con una pipa con la que rociaron con agua las llamas que amenazaban con propagarse hacia otras viviendas. La señora Ozuna manifestó que perdió todas sus pertenencias, como son su cama, colchón, ropa y demás enseres y aparatos electrodomésticos que quedaron reducidos a cenizas. Este incendio se presume fue provocado por un cortocircuito.